Seguimos llegando a los corazones de todos los peruanos Costa, sierra y selva Te canta solo para ti Ella es Maribel Arabarca Una locura de amor Solo para ti Perú Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero, porque te amo Aunque no quieran tus vayos míos tendrás que ser Quieramos, no quieran míos tendrás que ser Aunque no quieran tus vayos míos tendrás que ser Quieramos, no quieran míos tendrás que ser Es el sentimiento El trinar de la guitarra El sancito de la cruz Por Chana Y nos vamos a Pampacolca Chukibamba con mesullos Castilla ¡Ven a Pres4! Vamos a Pampacolca ¡Ven a Pres4! Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Aunque no quieran tus padres mío, tendrás que ser Quiero amor, yo quiera mío, tendrás que ser Aunque no quieran tus padres mío, tendrás que ser Quiero amor, yo quiera mío, tendrás que ser Por el amor que yo tengo, quiero tenerte dentro de mi pecho Serás el rey de mi alma, mi amor, mi vida, mi corazoncito Por el amor que yo tengo, quiero tenerte dentro de mi pecho Serás el rey de mi alma, mi amor, mi vida, mi corazoncito Te canta con sentimiento, Maribel Abarca y la fiesta Por el amor que yo tengo, quiero tenerte dentro de mi pecho Serás el rey de mi alma, mi amor, mi amor, mi vida, mi corazoncito Por el amor que yo tengo, por el amor que yo tengo Por el amor que yo tengo, quiero tenerte dentro de mi pecho Serás el rey de mi alma, mi amor, mi vida, mi corazoncito Así se baila, así se goza, así se baila Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito Eh, 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 eh Gracias por ver el video Gracias por ver el video